¡Costillas! ¡Costillas! No hay nada mejor que hacer reír, traigo una costilla para ti, busco de alegría, y de cada día, siempre tu corazón latir. Cada día cuando sale el sol, siempre está naciendo una flor, y cuando tu brillas, sube las costillas, y cuando llore el amor. ¡Costillas! ¡Costillas! A las nubes les hago cosquillas, una vuelta y voy a aplaudir, y ahora te hago cosquillas de a ti, una nada mejor que hacer reír. ¡Hola chicos! ¡Hola chicas! Sabemos que te gustan mucho estos vídeos, y por eso nos estamos haciendo súper felices. Hoy vamos a hacer un experimento para que entendamos por qué es tan importante lavarse las manos con jabón. Vamos a aprender por qué, y lo vamos a enseñar con un experimento. Para este experimento necesitamos un bol vacío, necesitamos agua, necesitamos jabón, y un poquito de orégano. Entonces, vamos a comenzar el experimento. Lucas, ¿nos ayudas con el agua? ¡Claro que sí! Muy bien. Vamos a poner el agua, un poquito más, un poquito más de agua, no pasa nada. Muy bien. Un poco de agua, ¿eh? Y ahora vamos a poner un poquito de orégano para ver. Vamos a imaginarnos que el orégano son los virus y los bichitos. Vamos a imaginarnos. ¡Ay, qué de virus y qué de bichitos! ¡Ay, qué horror! ¿Y cómo sale neumon? ¡Ay, ay, ay! Es un experimento. ¡Ay, qué de bichitos! Y nosotros hemos trapado los virus en una cajita y después los... Y lo hemos puesto aquí. Vamos a hacer qué ha pasado eso, ¿ok? ¿Sí? Ahora vamos a ver qué pasa cuando tú te lavas las manos y no usas jabón. Lucas, pon tu dedo. ¡Mira qué de virus! Y se te han quedado ahí pegados todos los virus. Límpiate. ¡Ew! Y ahora vamos a ver qué pasa cuando tú usas jabón para lavarte las manos. Pones jabón y luego lo metes y... ¡Oh! ¡Los virus se van corriendo! Vamos a escuchar a los virus. ¡Uuuh! Ahora lo que vas a hacer es, coge una hoja, dibuja tu mano en la hoja, piensa cómo y por qué es tan importante lavarse las manos con jabón. Escríbelo, dibújalo y mándaselo a tu maestra. ¡Cling! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chao!